Pero bueno, vamos a comenzar, ¿ok? El Dalek con Shadown es obviamente mis papis Son mis papis, ¿ok? Realmente, en esta no hay duda, creo yo Que son efectivamente mis papis Natural, todo Y, de hecho, por algo ha venido otra vez a Perú, ¿no? Que va a venir a probar la comida, los chicos, nada, nada Viene por mí, o viene por Ansi, ¿no? Viene por mí Ansi es una pantalla de humo nomás Esto aquí es una pantalla de humo para que no revele lo nuestro, realmente Después tenemos el Dantone, que esto ni siquiera es mi papista, es canon Directamente, hemos, este, tenido el sexo totalmente descontrolado Tenemos después lo más forzado de mi vida, de la vida El de Dari con Emmet Amigo, esto no sé ni cuándo ni cómo ¿Esto quién lo hizo? ¿Esto quién lo hizo? Esto es un poco, un poco forzado, la verdad, con todo respeto Pues que, no, no Prácticamente, en este viaje Recién he hablado un poco con Emmet Y, bueno, ni siquiera que, ¿cómo se llama esto? O sea, no tiene ni nombre Porque nunca lo he escuchado, güey El Emerick No, pues, suena horrendo el Emerick, güey El, de, de Emerick No, pues, no hay manera que suene bien esto, realmente Da Emerick No, ya ves, que no hay, no hay Bueno, Zuckdick Tenemos después el de Gloglocking con Shadow Que con todo respeto, no me van a disculpar Para mí es un ZZ, en toda regla Porque el, ese también es otra pantalla de humo, ¿no? Porque en realidad, la oficial soy yo Ok, la oficial soy yo Con todo respeto, ¿no? Es un ZZ Al de Gloglo y Darick Ok, vamos a ponerlo en mis papis Porque realmente, bueno Con Gloglo pasaron cosas Exploré mi cuerpo Exploré mi cuerpo cuando estaba con Gloglo Y pasaron cosas Bueno, básicamente Es lo que pasó Entonces, yo creo que lo pondría en mis papis Ok Después tenemos el de Darick con Yuli Que también es, creo que entra en categoría de forzado Porque en ningún momento Ninguno de los dos ha dado indicio de novela Pero los chicos ven novela donde sea, ¿no? Yo creo que, yo creo que cuando Yo creo que también A los chicos de ahora les ha faltado ver con su Con su papá, con su mamá Porque el papá no creo que vea Pasión de Gavilanes Claro, yo ya tuve novela desde chiquito suficiente Con Pasión de Gavilanes y así Por eso es que ahora yo creo que arman así Porque ya no pasa Ya no, ahora se ve engajón de sitio Y eso, vale verga Después tenemos El Darick con Mari Que, bueno, lo voy a poner en mis papis Pero porque Únicamente por el último viaje Porque pasaron más cosas Porque pasaron, porque estuvimos más tiempo juntos Hablamos más Se podría decir Entonces no he esforzado Ya no es ZZ Y ya nos faltan capítulos realmente Porque ya pasamos un rato juntos Así que Yo creo que Queda en mis papis No llega a ser canon Naturalmente Y bueno, no sé De momento lo dejo acá Ok Ganamos Dice Ese chat Como sea loca Mano, está loco Ok De momento Dijo De momento Bueno, a la verga Ya no puedo decir nada Digo de momento porque De repente después puede bajar No, mentira Pero bueno Lo dejo ahí Está bien En mis papis ¿Por qué no? ¿Por qué no? Después tenemos el Midic O sea, mi pene Esto no es ni forzado Ni ZZ ya Pero yo creo que realmente Faltan capítulos En el Midic En mi pene faltan capítulos Considero Eh, nos vimos solamente una vez Con Nictia Eh, creo que Creo que ¿Cómo es? Creo que nos vimos Eh, bueno Aparte que nos vimos solo una vez Yo creo que sí Puede ser que faltan capítulos Considero yo Así que lo voy a dejar ahí De momento Ok De momento Después tenemos La novelita Tenemos El Este ¿Cómo se llama? Anric No No, Anric Sería conmigo Soy un estúpido Este Andra ¿Cómo se llama esto? Pero dígame el nombre Porque no tengo Es Sancraft Sancraft Parece que Craft es No sé Craft King Sandra Craft ¿Qué mierda? Bueno, tenemos Este chipeo Que no es canon Porque realmente el canon soy yo Pero lo voy a poner como mis papis Mis papis Porque mira, ¿qué es esto? O sea De hecho Entre esta o esta No sé cuál es la foto Más comprometedora O más novelera Realmente Estas dos Son fotos muy noveleras La verdad Igual Sean tiene las fotos Más noveleras Esta también Como que novelera Estas dos Bueno, no sé Pero estas son Eh, faltan capítulos Dice No, para mí ya son mis papis De hecho oficialmente son mis papis Sandroni No, Sandroni suena horrendo Weón Sandroni Mano, era una ova No, ya llevan más No, ya llevan su temporada 1 Y parte de la 2 Ya creo Es que Shadon es muy coqueto Bueno, no sé Yo creo que Sí Es Kingcraft Después tenemos Ah, Dari con Sandra Creo que lo he esforzado también Es que realmente Claro, yo me muevo Saludo a Alin Y hace novela Entonces no Yo creo que está un poco Forzado La verdad Este Somos bros En estos tres Las tres me quedan Re contra piola Pero para una novela Yo creo que no No me aprestaría Yo tampoco Ni siquiera para una Para una novela Pero porque No lo veo así No sé Más piola Cambio De repente con Mario Y con Mitty Ya jugamos un poquito más así Aunque así con Mitty Casi no, eh Pasa que en realidad Lo de Mitty Fue que empezamos a jugar Y realmente La gente empezó a novelear duro Pero bueno Después Tenemos A Chansey Que realmente Esto Esto se va para el canon Creo, eh Es que no Dije, mira ¿Cómo no voy a poner canon Con esta foto? Yo no la había visto Creo, sí No me acuerdo Si he visto la foto Esta foto Yo creo Que esta foto Se va Solamente por la foto Se va para el canon Directamente Porque no hay manera Que esto no sea canon O no sé Explíqueme a alguien O sea O están Que se prestan Para la novelidad duro O esto es canon Porque no, mami Mira Tengo que acercarme Para ver Que tan lejos Hasta que Cuánto le falta Para pegarse un beso Un centímetro Puede ser Eso ya es matrimonio Dice Eso ya es matrimonio Hijos y divorcio Tipo O sea Tenemos todo acá En una sola foto Así que Vamos a ver Cómo termina esto Pero Yo Los pongo como canon Me gusta La verdad Estoy muy entusiasmado Y este de acá Está No sé si forzado O Es que Realmente Ya después de verlo Canon Pues Cualquier De hecho Incluso esto Después de verlo canon El mío debería bajar Lo que la pienso Pero bueno Voy a dejarlo aquí Únicamente porque soy yo Pero después Ya las demás novelas Con Shadon Ya no entran En categoría De canon Ni mis papis Menos el mío Obviamente Solo porque soy yo Así que creo que Sería mi tira list Gente No sé que opinen Al respecto De acuerdo No Faltaron algunas Novelas De repente Yo hubiera puesto este acá No sé Ahí pueden comentar Pueden decir Qué cosa hubiera pasado Que yo se hubiera Agregado De hecho Y no sé si puedo yo Editar este Creo que sí puedo Pasa que no sé muy bien Cómo hacerlo ¿Eso acá qué es? Ah bueno Eso puede cambiar Pásenme más tier list De esos Que están piolas Pasa que ahora Darig por chancho Te faltó Darig y chancho Por ejemplo Faltó yo con Gloglina Faltó No sé Qué más Hay novela por ahí Es que ya ni sé O sea Incluso ahora Estuvieron jodiendo Bueno Con este O sea No sé si Es que yo vi un clip Que no sé si Mari está hablando de eso Pero no sé si era Mari con Glo Lo que empezaron a joder Porque estuvieron un día Entero Después No sé si quién empezaba A novelar Eh ¿Cómo es? Yuli Con Umi Es en la que ver Creo que ni se hablaron Creo que cuando Bueno Ahí va Pues no armen Ahí novelas Pero al menos Que tengan Un mínimo De sentido Pido Pido Manos a tierra Que no sé si bringe